Hacerse viral es un fenómeno tan fuera de control, que nos impide recordar que detrás de esos memes que nos impresionan, o que nos hacen reír, hay un ser humano expuesto en internet, que muy a pesar de las sonrisas que pueda sacarnos, este ser humano puede estar viviendo la peor de las circunstancias. Y precisamente esos fueron los casos de la famosísima Doña Leti, y de Paco Empanadas, un niño viral de Acapulco. Quédate porque hoy te cuento, la historia detrás del meme de Paco Empanadas y Doña Leti. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte y dar clic en la campanita de notificaciones, para que formes parte de esta chismosa comunidad y no te pierdas de próximos videos. Ahora sí, pasemos al chisme. Era el año 2016 cuando se compartió en redes sociales, un video de un niño llamado Paco, que vendía empanadas en la playa de Acapulco. Paco logró captar la atención de sus clientes, gracias a su carisma y a su ingeniosa forma de vender. Me propongo que si la prueba y no le gusta, no paga, para que se pueda regresar a presumir a su lugar de residencia, que usted ya es un consumidor oficial de las empanadas. Sí. Viéndolo desde esa perspectiva, ¿no cree que podría ser una manera óptima de invertir hacia la economía de los ciudadanos simpáticos que desempeñan un léxico desarrollado para convencer a sus clientes? El primero, si compras empanadas, apoyas a la economía de Acapulco. El segundo, ante los ojos de las señoritas, quedas como un caballero. Y en tercero, te conviene a ti porque de esa orden también comes tú. Ya nada más hace falta ultimar detalles. La orden de empanadas tiene seis piezas y tengo de dos sabores. ¿Te parece un movimiento inteligente si te dejo una y una para que prueben de las dos? De inmediato el video que sus clientes subieron a internet, se convirtió en un éxito y en una gran fuente de memes. El talento de Paco para las ventas, cautivó tanto a la gente que turistas en Acapulco, llegaban a la playa preguntando por él, porque querían que les vendiera empanadas, su viralidad fue tanta, que incluso le invitaban a programas de televisión. Siempre vender, siempre me ha gustado. Paco ya gozaba de bastante fama en internet, tanto que el famoso empresario Elías Ayub, lo buscó para hacer una colaboración con él para que sus empanadas se vendieran en una prestigiosa cadena departamental. Usuarios en redes, celebraban el éxito de Paco y la gran oportunidad que el empresario le brindaba para salir adelante. Sin embargo, unas semanas después, se sabría que Paco rechazó la propuesta del empresario, por lo que usuarios en redes, lo señalaron como un tonto. Los años pasaron y la viralidad de Paco se fue desvaneciendo, pero los usuarios voltearon a verlo nuevamente, y es que nuevos videos de Paco vendiendo empanadas circulaban por internet, pero esta vez, llamaban la atención porque Paco, había perdido su carisma, y contrario a ello, se mostraba grosero y se molestaba si no le compraban empanadas. Esto cuestan tres empanadas, de las más famosas, cien pesitos. Cualquiera trae cien pesos, yo traigo cien pesos, y no estoy de vacaciones en Acapulco. Hay un iPhone de 30 mil baros, lo que significa que si no compras empanadas le estás diciendo a tu familia directamente que no la amas lo suficiente para comprar unas empanadas. Usuarios en internet, comentaban que a Paco se le había subido la fama, y que ya no era un niño tierno y talentoso para las ventas. Tras varios años de ser juzgado y de pasar de los cuernos de la luna de la viralidad, a ser un personaje rechazado por el internet, Paco reapareció para contar su historia. Resulta que Paco vivía con su abuelita ya que su mamá no se hacía responsable de él. Pero un día, su madre llegó para llevárselo y se lo llevó a vivir con su nueva pareja. Su madre y su padrastro decidieron que Paco ya no iría más a la escuela. Por lo tanto, pusieron a trabajar a Paco vendiendo empanadas en la playa. Paco nara que su padrastro no solo lo obligaba a trabajar, sino que también lo agredía físicamente cuando no vendía todas las empanadas. Por el miedo de que yo sabía que no venderlas iba a ser llegar y tener un problema en casa con esta persona. Y ese problema ya no nada más era verbal, ya eran físicos. Paco cuenta también que durante el tiempo que se hizo viral, la gente le compraba muchas empanadas, por lo que su padrastro y su madre le daban más empanadas para que las vendiera. Con el tiempo, Paco fue perdiendo popularidad en internet y con ello bajaron sus ventas. Sin embargo, su madre y su padrastro le seguían exigiendo que vendiera la misma cantidad de empanadas que cuando era viral. En su desesperación por no recibir castigos llegando a casa, Paco comenzó a presionar a los clientes para que éstos le compraran empanadas, portándose invasivo, grosero y molesto con quienes no le compraban empanadas. Paco nara que para él era muy frustrante que la gente le pidiera fotos pero que no le compraran, y que encima tuviera que llegar a casa a recibir castigos por no vender. No, es que el Paco de las empanadas se enoja si no le compras. Una foto, una foto. ¿Tú sabes lo que yo sentía cuando no me compraba? ¿Cómo no se te va a salir? Una vez que Paco se hizo mayor y encontró a una pareja que lo apoyó, decidió irse de su casa, cansado de los malos tratos y de cómo lo obligaban a trabajar día con día. Paco también reveló que la razón por la que no había hecho la colaboración con el empresario Elías Ayub fue porque su padrastro quería quitarle a Paco el apellido de su padre y ponerle el suyo. El internet vio crecer a Paco, pero lo que el internet nunca vio, fue a ese pequeño que estaba siendo utilizado y explotado, y que detrás de esa sonrisa que nos regaló tantos memes, se encontraba un gran dolor, del que nadie de tantos internautas que compartían sus videos, pudieron salvarlo. Es curioso como la fama te puede asegurar la admiración de millones, pero esos millones no estarán para ti en los momentos más turbios. La siguiente historia detrás del meme es la de Doña Leticia. Doña Leticia se convirtió en un icónico meme, especialmente de la red social TikTok. Yo no te puedo asegurar algo que pues yo no sé en realidad, solo Dios sabe que va a pasar, como te digo siempre. ¿Qué quiere la niña fresa? Me faltó la coca. Ahí viene Camino, ahí viene. Me faltó la coca. Yo quería esto, esta mujer, yo no la quiero. ¡Nada! Ella saltó a la viralidad gracias a un canal llamado Tantoyuca Toral, creado por Jaime N. En este canal Jaime N. se dedica a compartir historias de personas vulnerables en circunstancias semamente precarias. Con la supuesta intención de ayudar, Jaime N. graba a estas personas y las exhibe en internet generando vistas en su canal. Fue así como Jaime N. dio con Doña Leti. Una mujer que vivía sola y que tenía una aparente condición física que le impedía mantenerse de pie. Jaime N. comenzó a ayudar a Doña Leti, llevándole comida y otros regalos. Pero la arrogancia de Doña Leti, pareció causar gracias entre los internautas. Curiosamente conforme Jaime N. subía más videos de Doña Leti, ésta se portaba cada vez más exigente y exageraba más sus comportamientos arrogantes. Jaime N. convirtió los videos de Doña Leti en toda una saga en su canal. Ya que éste, también le dio seguimiento a la condición física de Doña Leti, en donde desmintió que ella no tenía ningún padecimiento y que su incapacidad para moverse se encontraba solo en su mente. Por si fuera poco el exhibir a Doña Leti, Jaime N. también exhibió al hijo de Doña Leti, un joven que claramente no se encontraba en sus plenas facultades, ya que éste había sido fuertemente afectado por el consumo de sustancias tóxicas a muy corta edad. En muy poco tiempo, Doña Leti se convirtió en un meme icónico principalmente en TikTok, generando miles y miles de vistas y por supuesto también, generando dinero, mismo que a nadie le consta que fuera para ella. Recientemente se difundió la noticia de que Doña Leti fue rescatada de la casa de Jaime N., quien presuntamente fue denunciado por Doña Leti por tenerla privada de su libertad. Jaime N. aclaró en su canal, que todo se trataba de un malentendido, que él se llevó a Doña Leti a vivir con ella para que no le hiciera falta nada, y que cegueramente Doña Leti estaba teniendo un episodio psicológico o que se trataba de un berrinche más de Doña Leti. Jaime N. asegura que sus intenciones siempre fueron ayudar y que no permitirá que su nombre sea manchado. Sin embargo, todas estas palabras con las que él intenta defenderse, se ponen en tela de juicio cuando recordamos la polémica que vivió con su pareja. Una joven que asegura, inició su relación con Jaime N. cuando ella tenía tan solo 15 años y él ya pasaba los 30 años. La joven aseguró que Jaime N. la llevó a vivir con ella y le permitía ver a su familia de forma muy limitada. Poco tiempo después de que la joven realizara estas declaraciones, ella apareció haciendo un directo con Jaime N., diciendo que todo había sido mentira. Hola, esta transmisión es por motivo de la transmisión pasada que hice, solamente para aclarar. Me retracto, sé que voy a quedar como una mentirosa, pero no me importa. Sé que las aportaciones siempre se han hecho buen uso. Mi intención no era hacer quedar mal a Jaime, ni tampoco quería afectar al canal, que Jaime ha hecho una gran labor ir a las comunidades y brindarle su apoyo. Hasta la fecha en la que se ha realizado este video, el tema de la supuesta privación de la libertad de Doña Leti, ejercida supuestamente por Jaime N., no ha sido totalmente esclarecida. ¿Y tú qué piensas de estas dos historias detrás del meme? Déjame tu opinión en los comentarios y si te gustó el video por favor regálame un like. Nos vemos en un siguiente video. ¡No quiero nada! ¡Nada! 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 ¡No quiero nada! ¡No quiero nada! ¡Nada! ¡A Janet! ¡No quiero nada! Gracias.